Francisco Aguirre Zacasa, de 79 años, ex canciller de la República y ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos, fue detenido por el régimen Ortega Murillo a finales de julio de 2021 durante la cacería que dejó como presos políticos a aspirantes presidenciales, defensores de derechos humanos, líderes cívicos, periodistas y ex diplomáticos, previo a las votaciones presidenciales en que Daniel Ortega se reeligió sin competencia en noviembre de ese año. Pasó 18 meses privado de libertad, una parte en las celdas de El Chipote y otra en casa por cárcel, condenado tras un juicio espurio a ocho años de prisión por el supuesto delito de menoscabo a la integridad nacional. En febrero de este año fue desterrado de su país y enviado a Estados Unidos junto con otros 221 reos políticos de la dictadura. Desde la costa este estadounidense, donde ahora vive, brindó su testimonio como excarcelado político. Mi colega Elmer Rivas también le preguntó acerca de la política exterior del régimen Ortega Murillo, su tensión con Estados Unidos, el acercamiento a Rusia, China e Irán, que se puede esperar del Tratado de Libre Comercio con China y qué efectos tendrá la salida de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos. Veamos lo que dijo. Francisco Aguirre, Zacasa, muchas gracias por conversar con nuestra audiencia. Vamos a hablar de algunos temas coyunturales, pero quisiera empezar esta entrevista preguntándole sobre su experiencia en la cárcel, en El Chipote. Usted fue condenado por la dictadura por supuesta traición a la patria y permaneció bajo prisión en El Chipote un año y siete meses antes de ser desterrado a Estados Unidos. ¿Cómo ocurrió su arresto y por qué lo apresaron? Bueno, en realidad no solo fue un arresto, Elmer. No sé si te acordás o no, pero como unos seis meses antes de que me detuvieron en la frontera de Costa Rica, me acusaron de haber participado en la compra de unas campanas robadas. Yo no supe interpretar bien lo que estaba pasando en ese momento. En ese caso en particular solo pasé dos días en El Chipote, pero era el único que estaba en El Chipote. Eso debería haberme alertado a que de alguna manera u otra estaba en la mira del gobierno. Pero honestamente te quiero decir, Elmer, que para mí no era obvio el por qué estuviera yo en esa mira, porque yo no estaba metido en la política. Yo había renunciado a mi vida partidaria más de un año y medio antes de eso. No era candidato para diputado, ni para presidente, ni para vicepresidente. Y ya no estaba militando en ningún partido político. O sea que para mí sigue siendo un enigma este deseo de ellos de encarcelarme a mí. ¿Cómo ocurrió? Estábamos viajando mi esposa y yo a Liberia, Costa Rica, para tomar un vuelo en la Delta, que en ese entonces ya dejó de viajar a Nicaragua. Yo era un viajero frecuente de la Delta. Cuando llegamos a la frontera, lo primero que hicieron fue quitarme mi pasaporte. Me estuvieron ahí una hora en la parte de migración de Nicaragua. Y aunque le dieron permiso a mi esposa de continuar hacia Liberia, en el caso mío me dijeron que yo tenía que ir a Managua a arreglar mi situación jurídica. Yo le decía, yo no tengo ninguna situación jurídica. Salimos nosotros en nuestro carro de vuelta a Managua y al poquito nos dimos cuenta que nos estaban persiguiendo tres o cuatro de las camionetas, esas Hilux de la policía. Y anduvimos corriendo hacia el norte a una velocidad de más de 100 kilómetros por hora hasta que llegamos al puente ese de Ocho Mogos. Allí me agarraron. Tuve duras penas unos segundos para despedirme de mi esposa y me llevaron en una de esas pick-up hasta el Chipote. En esta ocasión me metieron en una celda en donde había una persona. Resultó que era un gran amigo, una persona que se convirtió en un gran amigo mío, Pedro Mena. Él estaba allí, un líder campesino, y lo tuve de compañía solo con él, más o menos un año. Después se sumó a nuestro grupo allí, Juan Lorenzo Holmen. Y entonces, poco a poco, pues se fue nutriendo más la celda. Y pues allí, con diferentes compañeros, había por lo menos con quién platicar. Porque la soledad en la cárcel es una cosa muy difícil, muy problemática. Francisco, ¿y cómo describiría esos días en el Chipote? ¿Sobre qué lo interrogaron? Mira, las interrogaciones eran de amateurs. En algunos casos eran muy obvios. Pues me preguntaban que por qué yo me oponía al gobierno. Y yo le decía, explícame vos por qué vos respaldas al gobierno. Si vos sos parte de la policía, la policía en un momento en Nicaragua va a tener un cierto prestigio por ser apolítica. Y de repente está en una jugada política. Yo terminaba, en otras palabras, devolviéndole la bola a ellos, haciéndoles preguntas a ellos. Y al final, me acuerdo que ellos estaban como haciendo la mueca de la entrevista. A veces me entrevistaban hasta tres veces al día. Pero con el pasar del tiempo, Elmer, al final el número de entrevistas o de interrogatorias empezó a bajar. Al final era una al día y muchas veces tenía muy poco, pero muy poco que ver con temas relacionados a mis supuestas actividades de rebelión o de intento de derrocar el gobierno. Es más, yo creo que ninguna de esas personas que me entrevistaban a mí creían o tenían el... Realmente no creían pues que yo estaba metido en ninguna actividad política. Pero ellos estaban haciendo la mueca de interrogarme a mí. A pesar de que había una chavala joven que noté yo que tenía una cierta curiosidad por temas económicos, por ahí es que le agarraba a ella en sus preguntas. Y entonces finalmente yo me dediqué a darle clase a ella de economía. Y me acuerdo que después de siete u ocho entrevistas yo le dije, bueno, ahora usted ya tiene su doctorado en economía. Después de hacerle ciertas preguntas sobre lo que eran tasas de interés, inflación, déficit fiscales, etcétera, etcétera. Ella feliz de la vida. ¿Y qué ocurrió con el simulacro de juicio? ¿Qué pruebas presentaron y por qué lo condenaron? La condena era por supuestamente haber tratado de menoscobar la soberanía nacional. ¿Y qué pruebas hubo de eso? De repente apareció una policía que fue la única persona que fue interrogada, digamos, por el juez, con una una vereta, una pistola vereta que yo manejaba en mi casa. Y entonces ella entregó la pistola y dice, bueno, esto es como una suerte de sin decir nada. Ella estaba despistada, tampoco sabía lo que iba a pasar en ese circo jurídico y abogado. Porque no dieron derecho a un abogado. Le preguntó a la policía que tenía que ver mi vereta con mis actividades para tratar de derrocar al gobierno. Y la pobrecita no estaba preparada para ninguna pregunta por parte del abogado. Y entonces ella dijo que nada, nada tenía que ver la vereta con la acusación. Al ratito el juez me condenó y me sentenciaron a ocho años de cárcel. Y así fue la cosa, una farsa total y completa. Usted fue enviado temporalmente a casa por cárcel, pero luego lo devolvieron al chipote. ¿Qué pasó en ese tiempo y por qué lo regresaron a la cárcel? Yo creo que a mí me mandaron a mi casa porque estaban preocupados después de la muerte del general Hugo Torres. Yo creo que ellos temían de que yo, que era el, creo que era el mayor en ese entonces, creo que tenía 79 años. Y era el mayor de los encarcelados y si no era el mayor, era el segundo mayor. Todos los otros eran mucho menor que yo. Y entonces yo, yo creo, especulo que ellos tenían miedo de que yo me podría morir allí. Y que las críticas que ya existían nacional e internacionalmente, por lo que le pasó al general, se iban a duplicar por haber perdido otro, otro, otro reo político, como decían ellos. Si mal no recuerdo en el caso definitivamente en el mío y creo en el de Arturo, nos mandaron de vuelta al chipote. Como a los tres o cuatro meses. ¿Por qué? Bueno, en el caso mío, porque yo cometí el error de conseguir un teléfono celular y me ponía en un cuarto en donde yo dejaba la ventana, la cortina, la tenía abierta. Y de repente en la noche ellos se dieron cuenta que tenía el teléfono celular encendido porque vos sabes que él emite una cierta luz, ¿verdad? Yo creo que eso fue el pretexto que ellos utilizaron, pero para mandarme de vuelta. Pero ya lo estaban haciendo a José Adán Aguerri, que también lo mandaron a casa por cárcel. En esos días lo llevaron otra vez al chipote. Francisco, ¿y qué impacto ha tenido este capítulo en su salud y en su vida? Para mí fue un periodo de mucha, mucha meditación. Una experiencia que jamás, jamás pensé tener. Yo había hecho, yo he hecho muchas cosas interesantes, raras en la vida mía. Pues he tenido la oportunidad de viajar mucho en el mundo, tanto con el Banco Mundial como después como canciller de Nicaragua. Pero nunca se me ocurrió que iba a estar en el chipote después de tratar de ejercer mi derecho de viajar a Costa Rica y hacerme una operación de la cadera, que era la razón, el motivo de mi viaje a Costa Rica para viajar a Washington. Tenía una cita hecha allá para una operación porque me dolía mucho la cadera. Ese dolor de cadera fue un problema muy serio para mí durante el tiempo que estuve en la cárcel. Y el 15 de marzo, acuérdate, nosotros venimos acá de vuelta el 9 de febrero. El 15 fue el día de mi operación en los Estados Unidos de la cadera. ¿Y qué repercusión ha tenido en el país y en las relaciones entre el régimen de Ortega y Estados Unidos esta excarcelación de los 222 presos políticos? Yo creo que en su momento eso era como un tema muy importante para los norteamericanos. Yo no tenía manera de poder palpar eso porque no tenía acceso fácil a las comunicaciones, pero me acuerdo que una de las cosas que uno hace en la cárcel, él merece especular mucho. Y yo recuerdo que yo lograba en el momento que en los pasillos que se paraban en nuestras celdas no había policía que nosotros hablábamos entre nosotros, ¿verdad? Y recuerdo yo haberle asegurado a varios de ellos que yo pensaba, sobre todo por comunicaciones que yo había tenido con Christopher Dodd mientras yo estaba en mi casa, de que íbamos a salir. Lo que nunca se me ocurrió a mí es que iba a ser una salida tan masiva y el 9 de febrero. La dictadura ha cerrado el espacio cívico, ha radicalizado la represión y el control sobre el país, incluso dentro de sus propias filas del FSLN y contra los servidores públicos. ¿Ese es un signo de fortaleza o de debilidad del régimen? Bueno, visto desde afuera como un régimen, como una muestra de debilidad, pero haciendo un estudio como más profesional de esto, realmente esto te lleva a hacer preguntas muy de fondo. Por ejemplo, lo que está pasando ahorita en el llamado sistema judicial, que en realidad el sistema judicial de Nicaragua ya no está operante. Te acabo de comentar cómo fue llevado el caso mío. Estoy seguro que la verdadera mandamás de Nicaragua, que la Rosario Murillo ya había decidido a este hay que darle nueve meses, a este hay que darle un año y medio, a este hay que meterlo por dos años, a este no hay que ponerlo en línea. No hay ni siquiera que llevarlo a la cárcel. En fin, ella es la que estaba tomando decisiones y ese juez o esos jueces con quien yo tuve contacto no tenía absolutamente o no tenían ninguna independencia. O sea que lo que está pasando en el en el en el poder judicial nicaragüense no afecta en absolutamente nada la justicia en Nicaragua, porque desde antes políticamente el sistema judicial nicaragüense estaba totalmente dañado. Que se están peleando entre ellos, que necesitan darle salarios a personas tal vez más jóvenes o más incondicionales. Eso es típico de la política nicaragüense, pero no debemos de lamentar o ver esto como un golpe hacia la democracia y hacia el Estado de Derecho de Nicaragua, porque de hace mucho tiempo no hay Estado de Derecho en Nicaragua. El próximo 19 de noviembre se efectuará la salida de Nicaragua de la OEA. ¿Saldrá la crisis de Nicaragua, esta crisis de las prioridades del sistema interamericano? No creo, no creo, pero de nuevo allí tengo yo una una visión que quizás no es la popular. La verdad es que a pesar de que yo fui uno de los redactores de la Carta Democrática Interamericana, no tiene el alcance, no tiene los dientes, no está realmente diseñada para una situación como la que hay en Nicaragua o en Cuba o en Venezuela. Esta Carta Democrática está diseñada para países que podrían tener un lapso en su vida democrática. En Nicaragua lo que nosotros tenemos es una dictadura primitiva, corrupta, que le importa un pepino lo que dice la OEA de ella. Ahora, he notado pues que en las reuniones más recientes del Consejo Permanente de la OEA han habido algunos representantes de países latinoamericanos que han de una manera realmente genuina manifestado su tristeza con la situación en Nicaragua. Pero al igual que el sistema judicial en Nicaragua, que es inoperante para temas de democracia y Estado de Derecho, la OEA no tiene el músculo si sus países miembros no tienen la voluntad de utilizarla para arreglar una situación como la de Nicaragua. En los últimos meses Ortega ha promovido la migración irregular de Nicaragua a Estados Unidos, de haitianos, cubanos, africanos y asiáticos. ¿Qué impacto tiene eso en la relación de Ortega con la administración Biden? Bueno, en primer lugar, creo que es un grave error. Está poniéndole el dedo a una llaga política norteamericana que es la inmigración ilegal. Entonces aquí de repente estamos viendo no solo un gran número de emigrantes ilegales que se están presentando en la frontera sur de los Estados Unidos, de Nicaragua, que antes no había sido uno de los importantes de las importantes fuentes de migrantes ilegales, sino que de todo el mundo. Esta gente saben que tienen una puerta abierta en Nicaragua siempre y cuando están dispuestos a pagar por ese derecho. Daniel Ortega, por ganarse unos cientos de dólares por ilegal que llega a Nicaragua, lo que está haciendo es abriendo un flanco adicional en un tema súper sensible como es la inmigración ilegal en los Estados Unidos. El año entrante va a ser un año electoral en los Estados Unidos. Ese tema de la inmigración ilegal va a ser uno de los dos o tres más importantes. Y el hecho de que Nicaragua es vista en los Estados Unidos en este momento universalmente, no solo como una dictadura corrupta y dinástica, sino que un camino que facilita la llegada de inmigrantes ilegales. Por otro lado, Ortega también ha impulsado el fortalecimiento de sus alianzas con Rusia, Irán y China. ¿Qué repercusiones tienen esas alianzas políticas? No nos sorprende. Esa es la trilogía que tienen varios otros países que son claramente vistos por los Estados Unidos como enemigos de los Estados Unidos o como aliados o como países cuyas relaciones son problemáticas. El caso de la China es bien especial y da la casualidad que este día de la entrevista se está reuniendo en San Francisco el presidente Biden con el jefe de Estado chino, el señor Xi. Eso demuestra una relación muy especial y diferente a la que tienen los Estados Unidos, por ejemplo, con Rusia. Tenemos que darnos cuenta que en esa reunión, esa cumbre que se está dando ahora en San Francisco, se van a reunir los dos jefes de gobierno de las dos economías más grandes del mundo. En el caso de la China, el irritante más grande de los Estados Unidos es su respaldo a Taiwán, a pesar de que ya no reconocen al gobierno de Taiwán como el gobierno que realmente representa a la China. Pero los chinos lo que quisieran es de una manera ya final integrar totalmente a Taiwán, a la República Popular China. Mientras que para los Estados Unidos la China es un irritante en lugares como Nicaragua. Nicaragua ha escogido, el gobierno actual de Nicaragua ha escogido a tres países que son países que son muy mal vistos para los Estados Unidos y que en el fondo lo que hacen es alimentar a aquellos norteamericanos que creen que las sanciones de los Estados Unidos para Nicaragua deberían de incrementarse. Hasta la fecha, la única sanción que tiene dientes financieros que le han dado los norteamericanos a Nicaragua es el quitarle la cuota azucarera, que resultó quitarle 6 millones de dólares de entrada al sector azucarero nicaragüense. Entonces, esa es la única sanción que tiene dientes económicas hasta el momento. ¿Qué más pueden hacer los norteamericanos? Lo más fácil es cortarle totalmente el acceso a Nicaragua al Fondo Monetario, al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo. Y al cortarle los vínculos con esas tres instituciones financieras internacionales, Nicaragua sí se encontraría en una situación económica mucho más delicada de la que tiene ahorita. Los Estados Unidos podrían cerrar esa llave rapidísimamente si tuviera la voluntad de hacerlo. Hablando del comercio, en el caso de China, el régimen anunció el acuerdo de un tratado libre comercio que entrará en vigencia el próximo 1 de enero y celebra sus relaciones con China como la llave de la prosperidad económica para el país. Pero hasta ahora, incluso el remanente de la cooperación taiwanesa es mayor que la ayuda efectiva de China. ¿Cómo ve la apuesta de Ortega o puede ser otro cuento chino como el canal de Wang Yin? No es tan ilusorio, digamos, como el canal de Wang Yin, que yo inmediatamente lo desnudé en artículos de opinión y entrevistas. Tal vez esa es una de las cosas que ellos resienten diciendo que era una torpeza de Daniel Ortega creer que se iba a construir un canal en Nicaragua. Pero la China no necesita de ese tratado. Cuántas cosas no tenemos ya en Nicaragua que no dice made in China, ¿verdad? Hasta carros chinos tenemos ahorita en Nicaragua. El mercado nicaragüense para la China es totalmente insignificante. Tal vez lo que pretende Daniel con esto es lograr vender o exportar a la China más azúcar, más ron. Tal vez no van a mandar nada de la zona franca porque los chinos tienen una capacidad industrial que ya sobrepasa el trabajo, la dimensión de la maquila. Ellos ya están exportando aviones, automóviles, cosas que son mucho más sofisticadas. Entonces esa reunión que se está dando ahora en San Francisco lo que demuestra es la importancia que tiene para ambos países, los Estados Unidos y la República Popular China, el mantener relaciones correctas y si posible incluso hasta armoniosas entre ambos porque tienen muchos intereses en común. ¿Y qué relevancia tiene este encuentro entre Biden y Jinping en esta cumbre? ¿Qué se espera? ¿Qué deje para la región? Para la región latinoamericana prácticamente cero. Esta va a ser una entrevista que lo que pretende es bajar un poco las tensiones entre Washington y Beijing. El país acreedor más importante de los Estados Unidos es la República Popular China. O sea que la República Popular China tiene inversiones enormes en los Estados Unidos, exportaciones enormes a los Estados Unidos. Tiene un superávit comercial muy positivo en sus relaciones con los Estados Unidos. A la China no le conviene perturbar esas relaciones con los Estados Unidos y los Estados Unidos por razones puramente geopolíticas. Tiene que tener mucho cuidado con la República Popular China también. Es la única otra superpotencia que existe en el mundo, los Estados Unidos y China. Y Nicaragua es un peón, pero pequeñísimo, es un juego de ajedrez que podría haber entre los Estados Unidos y la República Popular China. Dudo que hoy se vaya a mencionar ni siquiera Nicaragua. Pero en su momento puede ser otra vez un peón en ese juego de ajedrez entre Beijing y Washington. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.